Ro significa una reunión de oportunidad Oriflame, reunión de oportunidad Oriflame, por eso se llama Ro. Y entonces, ah mira dice Bere que sí me veo, ahí estoy, mira, ahí está Chachita. Entonces, pues para mí es muy complicado ahorita porque mi bebé acaba de nacer, bueno ya hace cuatro meses, entonces desde hace cuatro meses o más, que ya las últimas del embarazo estaba bien cansada, no podía transmitir y no podía hacer reuniones de oportunidad. Entonces ahorita pues me estoy dando el tiempo con el fin de que, pues de que ustedes conozcan Oriflame y de que entiendan bien cómo funciona y por qué es el negocio de verdad, que sinceramente yo les puedo recomendar más que otra red de multinivel. Entonces pues vamos a empezar, voy a empezar por compartirles mi pantalla. Working with Oriflame, that's make us have opportunity to travel around the world. And also Oriflame has a success plan, that's a very great opportunity. One of the great things in Oriflame is that you can see young people, old people make the same like you. So in Oriflame you can build your business to a level where you can travel for free. So it's amazing that you're doing a business that gives you time freedom for your family and also gives you an opportunity to see the world. Son videos super cortitos, pero que nos dicen mucho. I said yes to Oriflame because I wanted more. I wanted an opportunity to also impact other people's lives as well. I have mothers who are now feeding their children, sending them to schools for money made from Oriflame. The reason I joined Oriflame is that I can pay my own wallet. But attractive the most working with Oriflame because we don't need a big investment to start this business. Please, we never imagined that we are going so far with this development. Now we are leaving our dream. Bueno, pues primero que nada, bienvenidas y gracias por tomarse el tiempo para conocer la empresa, una de las empresas que está causando más revuelo aquí en México. Voy a apagar mi cámara para que no me vean y no se distraigan. Gracias también por darse la oportunidad de conocer otra forma de tener dinero. Les voy a contar, esta pues es una oportunidad, o sea, esto que estamos viendo el día de hoy, esto que yo les quiero mostrar es una oportunidad que ustedes tienen en sus manos, en donde no van a perder nada, en donde no van a invertir nada y donde simplemente tienen que abrirse para que se den cuenta de cómo está cambiando hoy, hoy en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo, el mundo y cómo está cambiando también la forma en la que el dinero empieza a tocar la puerta de cada casa. Primero que nada les voy a contar quién es Pretty Pat. Yo soy Cintia Patricia Cervantes Huerta, pero me dicen Pretty Pat desde chiquita y me gusta mucho mi apodo, es más corto. Soy mamá de dos niños, uno de 16 y un bebecito que acaba de nacer de cuatro meses. Para mí mis hijos son lo más importante en mi vida, o sea, yo, si tú tienes hijos me vas a entender, pero tener hijos es, pues es lo más importante que te puede pasar en la vida y además es como la razón del por qué haces cada cosa en tu vida, es como tu motor. Entonces, de ahí parto porque para mí lo más importante que yo hago todos los días es ser mamá. Y ser mamá significa querer que ellos estén bien, significa querer que no les falte nada. Y cuando digo que no les falte nada, no solo hablo de las cosas materiales, hablo también del tiempo, de calidad que les da uno como madre. Significa que quiero estar con ellos todo el tiempo y no perderme nada de sus vidas. Cuando Rodolfo tenía un año y medio, tuve que trabajar y a esa edad lo metí a la guardería, hasta el año y medio. Pero gracias a Dios no me perdí todas las cosas graciosas que hacía de bebé, así como no me estoy perdiendo la de Luisito. Pero a partir del año y medio tuve que dejar en la guardería para trabajar. Me perdí, pues, bastantes cosas, como por ejemplo, cuando empezó a caminar, yo ya tenía que, me lo cuidaba mi hermana y pues hay cosas que ya no me acuerdo porque tenía que trabajar, entonces lo tenía que encargar en la guardería y con mi hermana. Cuando tenía tres años mi hijo, yo me tuve que meter a un trabajo de ocho horas y pues llegaban las noches y prácticamente todo el día estaba sin mí y pues yo llegaba hasta la noche a verlo. Fue hasta que tenía seis años cuando yo ya tenía un nivel gerencial en una empresa que se llamaba Casa Sara y entonces Rodolfo ya no iba a las guarderías, iba a la primaria y entonces yo lo inscribí en una primaria que estaba enfrente de mi casa, perdón, de mi oficina. Y ahí me cruzaba el puente, me acuerdo, lo dejaba en la primaria, me regresaba a la oficina y ahí pasaba todo el día mi hijo después cuando salía de la escuela, ahí comíamos, manejaba yo una fuerza de 25, una plantilla de 25 vendedores, es que le decíamos fuerza de ventas de 25 personas, entonces yo tenía muchísimo trabajo, trabajaba de lunes a domingo con un día de descanso entre semana, todos los días estaba ahí mi hijo, los fines de semana se los dejaba a mi papá y a mi hermana para que pues no estuviera ahí en la oficina conmigo, pero esa era la vida que yo le di a Rodolfo hasta más o menos los siete, ocho años más o menos. Tú tenía que dejarlo en la escuela, tenía que pagar clases dirigidas, tenía que perderme los momentos más importantes de Rodolfo por estar trabajando. Sí me iba bien, sí ganaba bien, pero ni siquiera podía disfrutar el dinero que yo ganaba con mis hijos porque estaba pues con mucho trabajo, con mucho estrés y pues así fueron esos años en los que yo tenía, yo era empleada. Cuando yo decido dejar de ser empleada, pongo mi empresa, pongo una empresa de eventos y de bodas, es decir, es como mi nombre, traté de poner, de establecer mi marca como Cintia Cervantes Wedding Planner, así me encuentran en Facebook, y pues empecé haciendo eventos pequeños desde primeras comuniones, baby showers, despedidas, empecé a crecer como 15 años, etcétera, hasta que me especialicé, tomé certificaciones, cursos, etcétera, para volverme una wedding planner, y cuando me certifique, me empecé a curtir en el ámbito de las bodas, me encanta hacer bodas, para mí hacer bodas es increíble, hice muchísimas bodas, hice bodas a personas importantes, hice bodas increíbles en donde toda mi creatividad y mis ganas de ser diferente y de destacar, pues estuvieron ahí siempre. Estas son algunas de las fotos de cosas que yo hice, la chef que trabajó conmigo durante tantos años y que desafortunadamente acaba de fallecer hace unos meses, para mí ella, ella significa muchas cosas, y significa esa parte en donde yo trabajé muchísimo para hacer, para crear una empresa. Me volví empresaria en 10 años de mi vida, mi nombre empezó a sonar bastante bien en el mundo de las bodas, empecé a dar clases, perdón, cursos, para formar nuevos wedding planners por toda la República Mexicana. Cuando mi nombre empieza a ser conocido dentro del mundo de las bodas, me hablan para formar parte del elenco de Grupo Fórmula y dar un programa al mes, y hablando nada más de bodas, de lo nuevo de las bodas, etcétera, y pues no les miento, me iba muy bien, para mí una sola boda te puede dejar desde 30 mil pesos hasta 100 mil, hasta 200 mil pesos, depende a quién la hagas, de cuántas personas, etcétera, pero créanme que me cansaba muchísimo, me cansaba muchísimo, me estresaba muchísimo, y lo único que yo quería era que terminara la boda, que ya terminara porque era demasiado cansado desde el montaje, desde la planeación, desde estar con los novios, las novias algunas muy engorrositas, muy fastidiositas, realmente estuvo bien pesado, pero lo único que yo quería pues era que mi empresa siguiera creciendo y todo. Sin embargo, siempre, siempre existía en mí, más bien me daba algunos tiempos para hacer lo que a mí me gustaba. Entonces, una de las cosas que a mí me súper encanta es compartir mi conocimiento, y entonces yo tengo un canal de cocina en donde comparto mis recetas, y se llama Pretty Pat Cocina. En ese tiempo, yo les estoy hablando de que todo esto estaba activo hace dos años, pues mi canal, los cursos, las bodas, ya no hacía eventos pequeños, solamente bodas, y los cursos, más que nada, eran pues más, más este, como más de lo que más me gusta, ¿no? O sea, yo era lo que más quería hacer. Cursos para enseñar a muchas personas a formar parte de este mundo de las bodas, y los certifiqué, gracias a Dios, tuve muchos cursos en dos años, solamente duré dos años dando cursos porque se vino la pandemia, pero les juro que para mí enseñar es lo mejor que me puede haber pasado. De hecho, miren, en la foto de la izquierda estoy ahí embarazada con toda mi panza, porque ese fue el último curso que di este año, creo que fue en marzo. Y bueno, pues total que yo, dentro de esta empresa, siempre yo, mi sueño ha sido compartir, ha sido tanto compartir conocimiento como compartir dinero, como que darle trabajo a mucha gente, ayudar a que la gente le vaya muy bien. Entonces yo le pedí a Dios, por favor, dame más trabajo para que yo pueda dar más trabajo, dame más trabajo a mí para que pueda alimentar a más familias. O sea, de verdad, eso era mi intención en mi empresa. Y mi empresa fue creciendo mucho, pero las responsabilidades también, los gastos también. De repente me di cuenta que yo necesitaba descansar, también necesitaba tiempo para mí. Hay un sueño en mi vida que siempre he tenido desde chica, que es conocer el mundo. Para mí conocer el mundo es lo más, es el sueño más increíble que he tenido desde que yo me acuerdo. Y no les miento, pero cada año yo con mi dinero así tal cual, siempre viajo. Viajo en mi cumpleaños, viajo a la playa, que amo la playa. El año pasado conocí Europa. Europa, yo nada más quiero viajar por el mundo. Ese es uno de mis sueños que yo tengo así bien, bien clarito y que no quiero dejar que nadie me lo quite y no me importa lo que pase, no me importa qué obstáculo llegue. Yo siempre voy a cumplir mis sueños. Pero yo siempre quise y le pedí a Dios que me diera una oportunidad de ser empresaria sin que descuidara a mis hijos, que pudiera viajar y que pudiera tener mucho dinero. Soy ambiciosa, pero conmigo misma. No me gusta querer más, querer de los demás, ni siquiera de los hombres. O sea, yo me mantengo y me gusta mantenerme. A mí me gusta darle lo mejor a mis hijos y a mí me gusta vestirme bien, me gusta viajar por el mundo, me gusta ir en un buen carro, me gusta comprarme ropa buena, me gusta comprarme bolsas buenas. Y para eso necesitas, pues, ganar bien. Entonces, cuando yo me di cuenta que yo ya estaba, pues, cansada en mi trabajo, cansada en mi empresa, que estaba demasiado estresada, de verdad pedí a Dios algo, una oportunidad de otro negocio que me llegara a mi vida, en donde yo pudiera tener dinero para la vejez, pero también en donde yo pudiera tener más calidad de tiempo. Dije que nunca iba a dejar los cursos y es verdad, no los quiero dejar, pero las bodas ya estoy muy cansada de hacer bodas, me cansaba mucho, terminaba súper cansada de las piernas, de verdad, no les cuento, era un cansancio crónico de una o dos semanas posteriores a la boda con colitis mal plan. Hasta que un día yo me ingreso a Oriflame solamente para consumir, porque, pues, a mí me encantan los productos de Oriflame y Ubita, que es mi patrocinadora directa, me mandó un video, un video buenísimo que lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, que es el video azul. Y entonces fue ahí cuando el negocio de redes me llamó la atención. Algo hizo clic en mi cabeza. Nunca voy a olvidar ese día, porque ese día supe que ahí había dinero y que ahí yo quería estar. Y entonces, yo te digo, nosotros creemos que cada persona puede tener en la vida lo que sueñan. Cuando digo nosotros, estoy hablando de Oriflame, estoy hablando de la empresa. Y cuando hablo de la empresa, pues hablo también de mí y de todas mis lidercitas y de todas las líderes que hay dentro de Oriflame. De verdad, Oriflame me encantó porque así como a mí me empezó a... Déjenme ver, quiero verlos al mismo tiempo que transmito, pero no sé si se pueda. A ver, déjenme regreso. Ok, ahí estamos. Y luego... Ahí estamos, muy bien. Ya las veo. Y también las quiero escuchar. Así que, por favor, cuando alguien vaya a hablar, active su micrófono. Bueno, cuando digo que Oriflame quiere que cumplas tu sueño, no es porque te esté queriendo vender una idea que todos quieren vender en el mundo del negocio de redes o del multinivel. Es porque simplemente yo lo estoy viviendo y yo he visto cómo la gente más cercana aquí en Oriflame lo está viviendo. Así como mis sueños viajar y trabajar, al mismo tiempo ganar dinero al lado de mis hijos, yo te pregunto a ti cuál es tu sueño. Marjorie, ¿cuál sería tu sueño de verdad aquí en esta vida terrenal? ¿Cuál sería tu sueño? Activa tu micrófono, Marjorie. No, ya. Ya pude. Mi sueño. Mi sueño sería, pues no sé, es que yo creo que mi sueño ahorita es hacer cosas diferentes, ¿no? O sea, así como enfrentarme a unos retos que no he tenido. Entonces, no es tanto como un sueño, sino más bien es algo que tengo que lograr en este momento y es un reto, más bien es un reto, no es un sueño. Exacto, es como un reto que te quieres poner ahorita, como un cambio, algo de hacer diferente, ¿no? Exactamente, necesito hacer cosas diferentes, por eso, porque yo sé, tú me has invitado desde hace mucho tiempo y por una u otra cosa siempre es de sí, 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 pero nada. Y ahorita fue el momento en el que dije, ya, o sea, tengo que hacer algo diferente y creo que voy por este camino. Vamos a ver qué. Así me pasó con Monse, ahí está Monse, saluda a Monse. Monse, la invité por cinco meses, más o menos, es mi amiga y era mi vecina y la invité como por cinco, seis meses y me decía, sí, luego, luego, amiga, me tiraba de loca y ahora llegamos a un punto en el que nuestra red solo era Monseya y yo, o sea, no había más lidercitas, o sea, sí vendedoras, pero nada más éramos ella y yo y nunca me abandonó ni nunca la abandoné y ahora estamos juntas en esto, ¿verdad, Bere? Digo, ¿verdad, Monse? Así es, nunca te he abandonado, amiga. ¿Cuál es tu sueño, Monse? El mío, realmente es, este, pues, tener una mejor vida, realmente viajar, gracias a Dios, este, en mi caso, pues, mis papás me dieron mucho la oportunidad de viajar, pero, ahorita, ahora que tengo una hija, pues, obviamente, yo quiero que viaje ella, ¿no? O sea, la misma oportunidad que a mí me dieron mis papás es dársela a ella, pero ahora sí ser como una mamá presencial, ¿no? No ser una mamá que trabaja y que la ve en las noches o que, o que sea educada por sus abuelitos, entonces, realmente por eso estamos aquí, o sea, sé que es un sueño que se va a cumplir, pronto, tarde que temprano se va a cumplir. Exactamente. Muy bien, Monse. ¿Cuál es tu sueño, Nadia? Mi sueño también siempre ha sido poder viajar, y poder conocer el mundo y ahora, pues, también tengo una nena de nueve años y me encantaría poder hacerlo con ella. ¿Actualmente trabajas? No, ahorita no estoy trabajando. Ay, qué bueno, así disfrutas estar con ella. Sí. Ok. Este, bueno, pues, hablando de sueños, pues, yo ya les conté el mío, y Oriflame, ¿por qué les hablo de eso? Porque aquí en Oriflame, déjenme silencio todos para que, ok, no se escuche. si ven que piden autorización para entrar, me avisan, porque yo aquí no veo, y voy a dejar esto. Ay, ahí tengo una chica, amiga, se llama Pamela. Ya le di, pero, ¿ya quedó o no? Ah, yo creo que ya, a lo mejor y sí, a ver, ahorita la vemos. Pregúntale, por favor, porque, no sé por qué pide, si yo lo puse así como público, no sé por qué pide autorización para entrar. Amiga, yo tengo una amiga, pero que ya entró por Facebook. Ah, bueno, entonces me está viendo en Facebook. Muy bien. Ok, pues bueno, chicas, yo les contaba de los sueños, porque en Oriflame, de verdad, o sea, de verdad se los digo, todos nuestros sueños se cumplen, de una u otra manera, se cumplen. Y, para que vean que se cumplen, en Oriflame hay ya 3 millones de emprendedores asociados en más de 60 países. Oriflame tiene ya más de 50 años en el mercado. Mucha gente de México no la conoce aún. Cuando tú le dices, oye, ¿conocen los productos? No, no los conozco. Y dices, guau, o sea, ¿cómo no conocen Oriflame? Yo ya lo conozco desde que estaba chiquita, pero porque tuve la suerte que mi mamá vendía. Pero hay mucha gente que no lo conoce. Y eso está buenísimo para todas nosotras, porque es una marca que apenas está posicionando bien en México, sin embargo, ya tiene presencia en más de 60 países. Hoy en día, Oriflame es el número uno en Europa, como la compañía de social selling en venta por catálogo y es la número uno en Europa. Y Oriflame es justamente el resultado de un sueño en donde los hermanos, estos hermanos que ven aquí en el centro, que son dos viejitos ya, antes estaban jóvenes, se llaman John Brother, ahorita la verdad no me acuerdo de sus nombres y aquí no los veo, pero ellos tenían el sueño de hacer una empresa de cosméticos en donde ellos pudieran mostrar productos que no tuvieran tantos químicos, en ese tiempo sí tenían ciertos químicos, los han ido perfeccionando de manera que ahora sean más naturales y más orgánicos, pero en ese tiempo, pues, como podían ellos, hicieron una empresa ellos dos en una azotea de unos departamentos, pero su idea era ayudar a las mujeres a que vendieran esos cosméticos y fueran teniendo dinero poco a poco. Cuando ellos empezaron este negocio, pues, era una empresa muy pequeña y fue creciendo con recomendaciones, de recomendación en recomendación en recomendación. Fue cuando ellos se dieron cuenta que tenían que premiar a las personas que empezaban a recomendar. ¿Cómo las iban a premiar? En ese tiempo, pues, eran que el regalito, que esto, que el otro, pero a partir de 1990, más o menos, fue cuando ellos, bueno, cuando el multinivel empieza a crearse y cuando ellos empiezan a estudiar muy bien este proyecto y empiezan a hacer multinivel el negocio de Oriflame. Ahora, pues, hay más de 100 científicos investigando y desarrollando nuevas fórmulas en Oriflame. Hay productos que ni siquiera te vas a imaginar que en dos días te curan cosas como el aceite de té de árbol que a mi papá le curó la psoriasis en solo dos días o como la malteada de Oriflame que ayuda a todas las personas que tienen cáncer a no sentir todas esas sensaciones de las quimioterapias tan fuertes o la cremita universal que te puede restaurar tu piel en solo dos días cuando te quemaste y te regenera la piel increíblemente. O sea, hay cosas que dices guau con los productos de Oriflame. Por eso realmente para nosotros son sueños cumplidos. ¿Qué ofrece Oriflame? Pues ofrece una belleza viene desde Suecia son productos suecos todo es hecho allá y es pues mandado a ciertos países para que se pueda distribuir bien. Ahorita tenemos algunos problemillas con aduana por esto del coronavirus y todo entonces no dejan pasar algunos sets de belleza aquí al país de México pero pues ahí vamos ahí vamos nosotros cubriendo todas las necesidades de todas las de todos los socios y luego pues miren para Oriflame es muy importante tres cosas. Primero cómo te sientes por dentro o sea cómo te sientes y entonces para pensar en cómo te sientes hace fórmulas que tienen que ver con lo que tomas con lo que consumes que es el wellness o sea todo el sistema de wellness la malteada las vitaminas todo lo que te vas a tomar cómo te ves cuando se preocupa por cómo te ves estamos hablando de los cosméticos de los productos para cabello de los productos para tu piel de los productos que utilizas a diario como shampoo como crema como pasta de dientes todo eso y cuando te digo que se preocupa también por cómo actúas es porque ahora ya tiene belleza holística ustedes han visto que ya están muy conocidos todo esto de la línea de los aceites ya hay muchas marcas que entre ellas Estado Terra Terra Mar todo esto que tiene mucho que ver con lo holístico pues bueno Oriflame acaba de lanzar su onda holística toda esta rama de los aceititos de las esencias y se compone por cuatro momentos que es cuando estás cuando quieres relajarte cuando quieres estar pensando quieres crear nuevos proyectos o cuando quieres cuando te sientes como más amorosa cuando te sientes como más no sé como más inspirada y también cuando estás todo estresado y cuando tienes mucha ira también para que te relajes es justamente lo que necesitamos para actuar correctamente entonces se preocupa por todo desde afuera hasta adentro y pues aquí podemos ver por ejemplo en estas imágenes el set de belleza de Oriflame que estamos viendo el Ecolagen todos los sets de belleza se componen por una cremita de ojos crema de noche crema de día y un gel para lavar tu carita este tipo de set completo yo en lo personal lo amo porque gracias a él dejé de usar la marca de Clinique tengo dermatitis atópica como ustedes pueden ver tengo muchas pecas soy muy blanca y solamente la marca de Clinique era la única que podía usar me gastaba como 6 mil pesos cada 5 o 6 meses y a partir de que empecé a usar Oriflame me acuerdo cuando me hicieron un arro en mi casa Lilibet y mi amiga Ubita pues me dijeron vamos a hacerte un facial y yo no, no, no porque tengo dermatitis atópica o sea no, ni se les ocurra porque me empiezo a enronchar rapidísimo me dijo bueno pero estamos en tu casa me dice Lili no pasa nada te lavas tu cara y ya dije bueno pues no pierdo nada dice además puedes pedir un set y si no te sientes cómoda si te sientes que te está lastimando tu cara lo puedes regresar y yo en serio si Oriflame tiene garantía de 15 días en el producto y yo wow no, a ver ponmelo me hizo la limpieza facial y quedé asombradísima porque les juro ya me habían hecho Mary Kay ya me había ya había usado otra línea que se llama Natura ya había usado varias y todas me sacaban ronchas una vez fui estábamos en la plaza comercial y vi una crema de Stilauder que decía para piel con dermatitis atópica y para quitar las arrugas a hidratarla y había una muestra entonces yo lo único que hice es que cachurré la muestra me empecé a poner en mi mejilla si había un espejo y ya y dije ay pues si se siente rica me la compraré me acuerdo que costaba tres mil y pico la cremita dije me la compraré no me la compraré y de repente empecé a sentir un ardor me busco en mi bolsa para ver si traía papel no traía nada le he gritado a mi hijo y a mi esposo que andaban por allá y les digo oigan oigan me estoy quemando me estoy quemando o sea de verdad me empecé me empezó a salir todo rojo o sea como ronchas rojas la señorita que estaba ahí me consiguió toallitas de esas de desmaquillantes para retirarme el producto me ardía me quemaba el producto y era de Stilauder carísima la crema entonces yo sabía que no me podía poner cualquier crema ni que me pueden andar haciendo eso de las limpiadas faciales y nada de eso cuando a mí me hicieron la de Oriflame quedé súper maravillada o sea dije guau huele a plantas huele a natural no huele a químicos no huele a perfume no huele huele rico huele rico y la sentí súper fresca en un momento sentí que me empezó a arder corrí al espejo y dije Lili ya me empezó a arder fui al espejo y no estaba súper bien no estaba roja como la vez pasada no estaba roja ni nada y me encantó de ahí dejé de usar Clinique y ahora me gasto mil doscientos pesos cada me dura más me dura como siete meses está increíble tenemos perfumes inspirados en todas las notas de las flores de las frutas de las hojas huele riquísimo y a periches increíbles tú puedes vender como vendedora un perfume en 350 pesos y sin problemas te lo compran porque huele riquísimo y sabes en cuánto te cuesta a ti a 139 pesos es una burla ahorita hay una promoción que les voy a enseñar al último pero es una burla de todo lo que ganamos aquí como vendedoras y tenemos la línea de wellness que está en la parte de abajo que son las malteadas para bajar de peso para mantenerte o para energetizarte hay vainilla chocolate fresa y también tenemos la línea de las vitaminas minerales tenemos calcio el calcio es este de algas marinas se absorbe súper bien en tu cuerpo tenemos maquillajes tenemos la nueva línea de botanicals que es una línea hecha con todos los elementos de la naturaleza que es sodio potasio magnesio etcétera en fin está buenísimo todos estos productos que tiene Oriflame tiene más de mil productos en sus catálogos cada 21 días y bueno pues ¿por qué te dice Oriflame que esto es bajo riesgo para ti para que tú puedas ser el dueño de tu propio negocio? porque no te va a pedir absolutamente nada más que las puras ganas solamente las ganas para esto te voy a contar ¿por qué te invito el día de hoy a ser dueña o dueño de tu propio negocio? y antes de esto vamos a ver revisar si hay más autorizaciones aquí para gente que quiere entrar creo que ya no muy bien ¿por qué te invito a ser? no sé si conozcas a Robert Kiyosaki que es uno de los más ricos de los hombres más ricos y millonarios de todo el mundo es un señor que ha construido muchos negocios muchas empresas lo han contratado para elevar sus ganancias de muchas empresas y aparte tiene libros increíbles como Padre Pobre Padre Rico como el cuadrante del flujo del dinero que es lo que te voy a explicar ahorita si no conoces bien este cuadrante que él ha construido dentro de sus libros pues te lo voy a explicar el día de hoy en la parte de la izquierda vamos a encontrar la línea de la seguridad aquí en este cuadrante encontramos primero al empleado el empleado que todos los días va 8 horas a la oficina y pues que a lo mejor puede ganar bien vamos a hablar no del empleado económico vamos a hablar del empleado caro del empleado que si le pagan un buen sueldo del empleado que anda ganando que les gusta unos 70 mil pesos unos 80 mil pesos cada mes les pagan ¿no? ¿qué tiene que hacer el empleado para que le paguen eso? pues tiene que ir 8 horas continuas tiene que separarse de su casa tiene que ir en el tráfico tiene que estar no sé a veces una hora en el tráfico a veces hora y media aquí en la Ciudad de México hacemos hasta 3 horas luego con el tráfico y además no puede pedir vacaciones no puede meterse al gimnasio no puede irse de vacaciones cuando él quiera tiene que pedir las vacaciones y no me va a dejar mentir aquí tengo a Bere que Bere es empleada y pues tiene que rendir el nivel entre más ganan más responsabilidades más tiempo le invierten y si deja de trabajar si falta un día ¿qué creen que va a pasar con ese empleado? pues le van a descontar su día ¿cierto? entonces para que gane esa cantidad que le tienen dispuesto a ganar cada 30 días pues tiene que cumplir con las normas y las reglas abajo tenemos al autoempleado ¿quién es un autoempleado? pues el que tiene el negocio a lo mejor un negocio de tortas un restaurante un negocio de zapatos a lo mejor una tienda de ropa una tortillería todas las personas que tienen un negocio propio son autoempleados negocios que tienen que estar a la venta del público ¿no? no negocios de redes ¿ok? ni negocio de internet estoy hablando de negocios como autoempleados un zapatero un carpintero ¿qué pasa si se enferma el carpintero? pues que no va a poder generar dinero porque si se enferma pues ¿quién va a abrir su negocio? ¿qué pasa si tienes una tienda y no abres un día? ¿o te quieres ir de vacaciones una semana? pues es una semana que no vas a ganar absolutamente nada de dinero del lado derecho vamos a encontrar el flujo de la libertad ¿quiénes tienen libertad? pues el dueño de un negocio más grande hablemos de negocios más grandes por ejemplo como no sé el dueño de Lala ¿no? como el dueño de Danone como el dueño de Sony no sé como un Steve Jobs que era el dueño de Apple bueno y además accionistas porque todos son accionistas bueno pues sí ellos tienen un horario flexible pueden ir cuando ellos quieran tienen ingresos súper atractivos pero de ellos depende muchísima responsabilidad muchísimos sueldos depende que la empresa siga funcionando pero ellos pueden darse el lujo de irse de vacaciones y seguir recibiendo ganancias y abajo tenemos al inversionista para ser inversionista pues ya hablamos de ligas mayores cuando hablo de inversionista no hablo de que tú te metas a origen e inviertas 100 pesos para para ganar 300 no estoy hablando de los inversionistas que invierten en la bolsa que tienen libertad para para decir ah pues arriesgo un millón de pesos y no pasa nada o arriesgo 5 mil pesos en la bolsa y no pasa nada bueno pues dentro de este cuadrante del flujo del dinero obviamente nosotros queremos estar obviamente no sé no me van a dejar mentir en el cuadrito que dice inversionista ¿por qué? porque ahí pues tienes tanto dinero que puedes invertirlo en cualquier cosa y no te importa si lo pierdes o no lo pierdes incluso también puedes ser dueño de un negocio que los demás trabajen por ti que esto es el sentido del cuadrante del dinero que explica Robert Kiyosaki que te dice tú debes de estar del lado derecho ya seas ya sea en un siendo dueño de un negocio o siendo un inversionista pero jamás del lado izquierdo porque estás dejando toda tu vida y todo tu tiempo por poquito dinero y es aquí cuando te explica que de un lado vas a tener ingresos lineales siempre lo mismo siempre lo mismo y cuando tú te retires cuando seas un viejito o una viejita los el dinero que tú te quedes va a ser tan poquito que tal vez no te alcance para vivir cómodamente y del lado derecho están los ingresos residuales para que lo te explique más bien los ingresos residuales te voy a explicar por ejemplo voy a poner un ejemplo más bien imagínate que compras un departamento no sé en un millón de pesos inviertes una sola vez un millón de pesos y por años por toda la vida lo vas a rentar esa rentita te vas a tardar no sé a lo mejor 10 años en recuperar tu inversión pero fuera de esos 10 años vas a seguir recibiendo una rentita una rentita una rentita y eso se llama un ingreso residual una vez solamente invertiste y simplemente todo lo demás es ganancia bueno pues aquí en Oriflame es exactamente lo mismo vas a invertir tiempo con una persona invitas a una persona y esa persona te va a dar ganar poquito 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 para siempre es infinito está padrísimo ahorita les voy a explicar más de eso pero pues obviamente nosotros queremos estar del lado de los ingresos residuales ¿por qué es una oportunidad de negocio única Oriflame? pues porque nos va a hacer punto número uno que es la más importante no es el dinero chavas ni chavos el dinero no es lo más importante lo más importante es vernos y sentirnos bien estar bien consigo mismas consigo mismos estar sanos segundo es ganar dinero y tercera es vivir disfrutar salir viajar y pasárnosla bien ¿cómo te voy a invitar a esto? bueno pues primero que nada vamos a darte todas las herramientas para que tú puedas convertirte hoy en una vendedora o en una líder tú decides qué quieres cuál de las dos opciones que hoy te quiero contar te va a gustar más si a ti te gustan las ventas vete por el lado de las ventas sin embargo te voy a decir que todo lo que te estoy diciendo de jubilarte de tener dinero de ganar más de 20 mil pesos cada catálogo todo eso pues no va a pasar con las ventas a menos que seas muy buena vendedora pero puedes compaginar las dos vamos a darte consejos vamos a darte productos vamos a darte muchas muchas herramientas para tanto para que puedas reclutar como para que puedas vender la belleza de Oriflame está inspirada en la naturaleza lo que tú vas a empezar a promocionar o de lo que te vas a enamorar es de una marca que trabaja con puros extractos naturales de flores de plantas no hace pruebas en animales son fórmulas libres de organismos modificados genéticamente lo cual ahorita ya eso es súper súper difícil de conseguir ya todos ocupan la genética para crear hasta la fruta falsa hasta la verdura falsa y obviamente para crear cosméticos y cosas que dañan tu piel haciéndote creer que van a ser buenas para tu piel hay más de 100 científicos propios creando productos nuevos cada catálogo tenemos algo nuevo tenemos lanzamientos cada dos cada tres catálogos y tenemos resultados clínicamente comprobados con personas que se prestan no hacen pruebas en animales son personas que se prestan y que pueden dar fe de que los productos sí funcionan los estrictos estándares europeos nada que ver con México nada que ver con Estados Unidos mientras aquí en México no prohíben ningún este químico para crear productos una marca de cosméticos en Estados Unidos prohíben 17 pues en Europa prohíben 1600 productos 1600 sustancias químicas para que tú puedas lanzar una marca de cosméticos pues Oriflame está muy por encima de esos de estas sustancias químicas prohibidas o sea aparte de esas tiene muchas más que no ocupa para que no te hagan daño a tu piel y bueno además todos sus productos tienen investigaciones en ecoética o sea que ayudan al ecosistema y al medio ambiente y bueno ya te estoy enamorando mucho ya vamos a hablar de dinero cómo es que ganamos dinero por qué me la paso invitando a Marjorie por qué me tardé mucho en invitar a Monce qué es lo que yo les ofrezco pues el dinero o sea aquí de verdad lo más importante es esto que te voy a platicar vas a ganar de tres formas la primera vas a ganar ahorrando cómo vas a ahorrar pues comprando para ti si tú me dices pues la verdad es que no se me da eso de invitar y tampoco se me da de vender pero sabes que si me interesa empezar a consumir productos buenos orgánicos para mi piel y además con descuento pues vas a ganar consumiendo no tienes ningún límite de compra tú puedes comprar desde un producto vas a comprar tipo como Amazon como Mercado Libre te metes a la aplicación metes tu tarjeta te cobras tu producto y te llega en tres días a tu casa como emprendedor le llamamos aquí a cada persona que se mete a un socio es un emprendedor asociado o puede ser simplemente un asociado y pues vas a tener el 30% de descuento en cada producto que veas a precio de catálogo pero luego tenemos otro catálogo que se llama Business y hay ofertas ahí y esas ofertas luego no tienen el 30% de descuento tienen hasta el 300% como el perfume que te digo el precio del perfume está en 350 y a ti luego te salen 130 pesos o sea que está magnífico así que como consumidora vas a tener el 30% de descuento y vas a tener ganancia desde ahí si tú vendes pues bueno mejor vas a ganar el 30% íntegro del catálogo de cualquier producto pero si tú vendes productos de la salud como wellness o de set de belleza vas a ganar el 40% íntegro si el producto vale mil pesos tú te ganas 400 pesos íntegros nada que como en otras marcas que te descuentan el IVA el ICR y todo y terminas ganando el 16% aquí no aquí vas a ganar el 40% íntegro y además en esas ofertas tú como vendedora pues imagínate puedes pedirlas y ofrecerlas sin que vean el catálogo los clientes y le vas a ganar el triple ganas hasta el 300% en cada producto ya sea en perfumes en cosméticos la cremita universal vale 120 pesos la que te comentaba para las quemaduras y luego a nosotras nos las dejan en 20 pesos o sea el margen de ganancia está padrísimo tenemos un margen de ganancia buenísimo y solamente por volverte socia o por volverte vendedora y luego pues viene la mejor parte viene la parte del por qué hoy quiero convencer a Marjorie que ya se deje de estarse haciendo del rogar que es la parte de invitar cuando tú empiezas a invitar solamente se trata de que tú empieces a consumir los productos de Oriflame que cambies de marca que dejes de usar Hand Shoulders que dejes de usar Colgate que dejes de usar Palmolive y que uses el jabón de Oriflame shampoo de Oriflame crema de Oriflame cosméticos de Oriflame obviamente vas a querer usarlos porque están buenísimos y que tú compartas esto con otras personas cuando tú empiezas a compartirlo entonces Oriflame te lo agradece y no eso no pasa cuando tú recomiendas otra marca cuando dices oye me encantó la espuma del cabello me dejó súper bien mi cabello deberías de comprarte esta espuma de la marca de no sé nadie te va a dar un regalito por haber recomendado esa espuma verdad ni por haber recomendado maquillaje nada pues Oriflame sí Oriflame te va a regresar un poquito de lo que la persona que tú invitaste compre vas a ganar un incentivo monetario pero al mismo tiempo vas a estar construyendo una carrera créanme que mis lidercitas de aquí de la red de las sabrosuritas hemos investigado todas las líneas de multinivel que hay hoy en el día cómo está otra vez ahí a Terramar Natura Anway todas estas marcas este Unique ninguna es infinita como Oriflame Oriflame es infinito te van a pagar por persona que invites por la persona que invitó la que invitaste por la que invitó esta o sea para siempre te van a pagar para siempre por eso te terminas jubilando aquí en Oriflame terminas teniendo muy buen dinero para la vejez y para eso para que seamos un poquito más este claros en esto te voy a poner un video que está bien padre que dura dos minutos pero con esto pues yo creo que vas a entender mucho mejor que si te estoy hablando yo a lo loco y fíjate bien te voy a contar cómo puedes ganar dinero construyendo una red de consumidores en Oriflame todos los productos tienen un valor en puntos así un champú te puede costar dos puntos un labial cinco puntos unas vitaminas veinte puntos y así todos los productos el valor del punto es de trece pesos con diecisiete centavos cada tres semanas Oriflame suma todos los puntos que se acumularon en tu red de las compras de todo tu equipo directos e indirectos y te busca en la tabla de comisiones para saber a qué monto llegaste y cuánto te va a pagar las comisiones van del tres al veintiún por ciento dependiendo de la suma acumulada de consumos que se hayan hecho por tu culpa de invitados directos e indirectos para que quede más claro te pongo un ejemplo este día quieres tú y decides hacer el negocio de la recomendación invitas a seis personas solo porque sí porque en Oriflame no hay estructuras puedes invitar a todos los que quieras pero en este ejemplo son seis la primera persona solo decide consumir más barato lo que ya consumía y entonces se convierte en solo cliente consumidor que le compra directamente a la fábrica 60 puntos obtiene su 30% de descuento pero nada adicional la siguiente persona decide que quiere vender esta persona gana de dos formas gana el 30% que le pagan los clientes y el 3% en la tabla de comisiones la siguiente persona decide hacer el negocio de la recomendación y entonces en casa acumulan una suma de puntos de las compras personales e invitan a personas a cambiar de marca unas de ellas consumen otras consumen venden e invitan otras hacen solamente la venta es completamente libre pero entre todos acumularon 750 puntos y tu amigo llegó al 6% en la tabla de comisiones después tienes a otro amigo que hace lo mismo que el anterior solo que tiene una red más grande y acumula entre todo su equipo 1100 puntos y llega al 9% un amigo más hace lo mismo pero con un poco más de gente acumula 2400 puntos y llega al 12% en tabla de comisión y el último acumula entre sus compras y las de todo su equipo 4500 puntos y llega al 15% y tu eres la persona que los invitó a los 6 en Oriflame hay 3 formas de ganar dinero el ahorro y la venta son completamente libres pero si quieres que te paguen por recomendar la marca lo mínimo que espera Oriflame es que tú también la uses de manera que la marca tiene un estimado de lo que consume una familia pequeña que es alrededor de 100 puntos en compras de este tipo de productos la propuesta es que si hoy por hoy cambias de marca y aquello que comprabas de otras marcas lo compras de Oriflame Oriflame te va a pagar todo el consumo de toda tu organización de manera que en este ejemplo se suman tus 100 puntos más los 60 de la consumidora 320 del vendedor 750 1100 2400 4500 y acumulaste 9.230 puntos lo cual te lleva al 21% en la tabla de comisiones este 21% se va a repartir entre tú y cada una de las personas involucradas en esta compra venta de manera que se hace una resta 21 menos 0 21 21 menos 3 18 21 menos 6 15 21 menos 9 12 21 menos 12 9 21 menos 15 6 de la consumidora ella se lleva el 0 aunque obtiene su 30% de descuento no tiene una ganancia extra pero tú te llevas el 21 que es la diferencia entre 21 y 0 y son 166 pesos no importa que ella no haya hecho 100 puntos ella eligió ser una consumidora libre y tú vas a ganar de las compras de ella de la siguiente persona ella se lleva el 3% y tú te llevas el 18 que es la diferencia que son 759 pesos de la siguiente persona te llevas el 15% que son 1482 de la siguiente red te llevas el 12% que son 1739 pesos de la siguiente red te llevas el 9% que son 2845 pesos y de la última red te llevas el 6% que son 3556 pesos quiero que veas que ganas mucho más dinero de esta red que es precisamente la red que más gana en tu organización tu porcentaje es menor pero tu ganancia es mucho mayor porque este negocio es un negocio de ganar-ganar quien te invitó a escuchar esta oportunidad te invitó a ganar dinero además te van a regresar el 21% que es el nivel al que llegaste de tu propia compra que en este ejemplo son 277 pesos de manera que en estas 3 semanas tú estarás cobrando la suma de todos estos pequeños cheques que sumados acumulan 10,825 pesos ya no son tan pequeños además esto es cada 3 semanas si tú lo mensualizas son alrededor de 15,000 pesos que allá afuera hay muchos profesionistas que no están cobrando Origen te paga cada 3 semanas 17 veces al año por construir una red de consumidores muy bien pues fíjense nada más hay muchas personas que me dicen a mí oye no yo no le entiendo mucho a esto de estar haciendo cuentas y todo esto yo te voy a decir una cosa no se trata de que entiendas los números no se trata de que digas ay pero cuánto voy a ganar a ver si invito no se trata de que empieces ya o sea que empiezas a invitar y cuando menos te das cuenta ya estás ganando o sea tu pedido sale gratis lo que tú consumas sale gratis por si no quedó muy claro esto cuando tú estás empezando a hacer tu red bueno lo único que tú necesitas es enamorarte del producto porque yo te voy a decir una cosa o sea solamente una persona desde que yo llevo aquí estos 2 años en mi en este mundo de Loriflame una persona me ha dicho que no le gustan los productos de Loriflame y muy respetable y esa persona la adquiere mucho así que no sería incapaz de juzgarla pues yo creo que no somos monedita de oro para custarle a todo el mundo pero de ahí en fuera toda la gente que prueba que prueba Loriflame se enamora se enamora de los productos se enamora de los precios entonces lo primero que tienes que hacer es enamorarte entonces Loriflame te dice para que yo te pueda pagar ese dinerito lo más congruente es que tú consumas tus 100 puntos cuántos 100 puntos más o menos son 1400 aproximadamente cada catálogo los consumas o los vendas yo por ejemplo no vendo los consumo pero pues le digo a mi suadrita oye hoy le va a querer algo y le doy a mi precio le digo a mi herman a mi otra a mi una amiga que le llamo mi hermana porque mi hermana está en Loriflame y le digo oye quieres algo te lo dejo al precio y ya con eso hago mis 100 puntos y en automático yo cumplo con la regla y Loriflame me paga que por cierto ya nos pagó chicas hoy nos paga y ya nos paga y aquí le caería mal esos 10 mil pesitos cada 21 días pues a nadie ¿verdad? pero cuando tú eres 21% ahí lo mínimo que ganas son 10 mil pero no ganamos mucho más y aquí en esta escalera al éxito vamos a poder ver que hay personas que van subiendo van subiendo como la espuma y ganan desde por ejemplo miren yo soy directora yo estoy aquí y cuando tú te conviertes en directora te dan un cheque de mil dólares el cual ya cobré y cuando tú haces que dos personas se hagan 21% te vuelves un director oro que ya estamos viendo y cuando tú estés director oro te regalan dos mil dólares para que te los gastes en lo que tú quieras tienen que pasar ocho catálogos en tu nivel para que o sea que te tienes que mantener en tu nivel durante ocho catálogos para que te den tu bono de dólares totalmente gratis aparte de lo que ya te está pagando Loriflame ¿cuánto gana por ejemplo un director zafiro aparte de sus cuatro mil dólares que ya le dan cuando llega a tocar el director zafiro pues ya está ganando alrededor de unos cuarenta cincuenta mil pesos y un director zafiro es simplemente que ayudó a cuatro personas a que se hicieran 21 un diamante por ejemplo el diamante que tenemos que se llama ID es porque ya hizo que seis personas fueran 21 y más ellas son siete 21 y pues ya gana alrededor de ciento treinta ciento cincuenta mil pesos cada 21 días pero así conocemos a muchas personas así conocemos a Yuli Guzmán que gana casi un millón de pesos cada 21 días a Diana y Juan Pablo que ganan que ganan más de medio millón cada 21 días es increíble y para allá vamos todas las que estamos convencidas de que el negocio de red es lo de ahora lo de ahora bueno pues ¿qué te invito a hacer hoy? pues pues que te inscribas ¿qué necesitas para inscribirte? solo pagar una membresía tu membresía tiene un costo de ciento veintinueve pesos con esa membresía tú ya tienes acceso para ser consumidora vendedora lo que tú quieras nadie te va a obligar a que seas nada nadie te va a obligar tampoco a que inicies comprando cierta cantidad siempre y cuando no quieras ser pues líder que nunca sabes a quién vas a invitar y pues hoy es miércoles te invito a que te inscribas hoy mismo no pierdes nada no te cobran al inscribirte tú pagas ciento veintinueve pesos hasta que haces tu primer pedido ahí te los van a sumar a tu primer pedido y la membresía es eterna siempre y cuando hagas pedido toda la vida como yo siempre hago pedido nunca fallo si dejas de hacer pedido una vez al año entonces cuando tú cumples un año en Orifel te vuelven a cobrar tu membresía como tipo la del Costco pero fíjate la del Costco está en 500 pesos los rateros aquí son ciento veintinueve pesos puedes iniciar el día de hoy con diferentes paquetes puedes comprar un paquete que es el cambio de marca que es este que estamos viendo a la derecha te incluye todo lo que necesitas para cambiar de marca te incluye dos perfumes una crema de día un desodorante para los pies una loción relajante para tus almohadas para ti dos desodorantes en aerosol una crema de manos un cepillo de dientes y una crema de cuerpo y la astaxantina que es el antioxidante más poderoso de todo el mundo la pura astaxantina la puedes vender hasta en 600 pesos es buenísimo es mejor que la vitamina C para evitar el coronavirus para protegerte más bien del coronavirus es buenísimo cuando tú vendes todos estos productos y lo quieres vender alrededor de unos cuatro mil pesos le vas a sacar porque las fueras lociones te digo cuestan 380 pesos y ahí tienes dos más la que ves atrás de una loción la vendes en 250 y ahí ya llevas casi mil pesos más la astaxantina en fin vas a recuperar súper bien el dinero o lo puedes usar para ti misma y puedes comenzar a invitar te apoyamos con todas las herramientas para que tu emprendimiento de tu empresa sea increíble tenemos aplicación para maquillaje tenemos aplicación para conocer el tipo de piel de tu cliente tenemos aplicación para hacer pedido para conocer los productos para entrenarte hay aplicaciones está en la página de Aricain pero todo nos lo da Aricain está súper maravilloso porque están súper en la vanguardia es mucha tecnología la que ellos manejan y nada nos falta y todo lo puedes hacer desde tu celular no tienes que ir a ninguna parte puedes trabajar desde tu casa te puedes ir de vacaciones y trabajas desde tus vacaciones ahorita que te fuiste a la playa Mario si podrás ya ir desde Aricain oye me pasas el catálogo sí claro que sí lo pasas está súper fácil siempre siempre vamos a tener regalos en Aricain la estructura que maneja Aricain siempre es a base de regalos y de premios aparte de tu bono que te paga siempre hay regalos todos estos que estás viendo al lado derecho igual los tenemos nos dieron nuestra bolsina nuestro smart watch la mochila tenemos bolsas a cada rato ahorita les voy a enseñar lo que está ahorita pero siempre nos va a estar premiando con regalos y premios y pues obviamente la pasamos bien normalmente va en viajes aquí van a ver a un a la a la que ya es famosa en el mundo por ejemplo está Diana y Juan Pablo del lado derecho abajo está Julie Guzmán que son los que les comento que están aquí con su esposo aquí de ellos son los número dos a nivel mundial les digo que ganan casi ya un millón de pesos cada 21 días nos pagan cada 21 días o sea que está maravilloso cada tres semanas hoy cobramos de hecho ya pagaron ya les dije aquí está Gaby Molina con su familia te paga los viajes conoces el mundo yo me gané un viaje a Punta Cana un viaje a Huatulco un viaje a Ixtapa bueno ahorita ¿qué te da por entrar? aparte de que puedes adquirir cualquiera de los sets que te dije puedes por ejemplo este entrar con tus 100 puntos y te va a llegar esta cajita que está aquí en tu segundo pedido si vuelves a hacer 100 puntos te mandan un reloj que está en convenio con la marca de Swarovski es un reloj con extensible imitación piel pero alrededor de todo el reloj tiene cristales de Swarovski originales de hecho en la cajita viene la garantía de Swarovski de la marca Swarovski y totalmente te lo mandan por solamente 129 pesos o sea te van a cobrar esos 3 regalitos sí pero vale muchísimo la pena porque un reloj en la marca de Swarovski está clarísimo en tu tercer pedido te va a llegar esa bolsa negra y en tu cuarto pedido la maleta y ahorita está padrísimo porque los premios que están acá abajo es por invitar o sea que si hoy que me estás viendo aquí en esta reunión si por ejemplo Marjorie entra a mí me van a dar un regalo por invitar a Marjorie pero a Marjorie le van a dar un regalo por invitar a Nadia le van a dar estos lentes y este reloj por invitar a Nadia pero si invita a otra amiga le van a dar esta bolsita y esta cartera y si invita a otra amiga le van a dar esta mochila o sea por 3 personas se va a llevar toda la colección moderno aparte de que le van a pagar ya su bono pero si estas 3 personas hacen lo mismo e invitan 3 personas en automático se lleva una pantalla Smart TV de 50 pulgadas y nos la van a dar en el catálogo número 17 ahorita estamos en el 15 entonces la neta está súper fácil solo invitas a 3 y 3 que invitan a 3 y te ganas de todo o sea y aparte si eso pasa te vuelves 12% y tu bono anda como en los 2.800 para que veas hay promociones cada catálogo buenísimas mira por ejemplo ahorita tenemos para estas no es para las nuevas es para las viejitas como yo o sea después de tus 4 catálogos ya puedes tener acceso a estas súper promociones en donde estas lociones huelen riquísimo y te van a salir por hacer un pedido de 100 puntos a solamente 50 pesos cada una la vendes en 350 ¿cuánto es el margen de ganancia? o sea si realmente quieres vender aquí es la marca donde le vas a ganar súper bien los lentes están patentados los lentes tienen filtro solar las micas son buenísimas los extensibles y además todos los diseños están basados en la línea de este ay se me fue esta línea muy conocida de los lentes a ver díganme ¿cómo se llama estos? ¿Raven? ¿Raven? Ah exactamente ¿ya ven? sí a mí se me llama estos y bueno pues no nada más eso si entras a mi red que es la línea la red de las sabrosuritas pues yo te ofrezco que todas vamos a estar al pendiente de ti siempre tenemos capacitaciones y si te vuelves una lidercita ya te tocará también dar capacitación para toda la gente que se une a nuestra red somos más de 500 personas ya en la red y pues tenemos a Rosy que todos los jueves nos da tutoriales de belleza enseñándonos a maquillarnos todos los jueves a las 5 de la tarde Mari a las 7 el día de hoy nos va a enseñar a usar Canva para hacer todas estas creaciones y para hacer videos y pues está Yuli que también nos hace un boxing Bere que nos hace apasionaciones para conocer más del negocio Monse que nos hace también un boxing tenemos a todas participando la idea aquí es empoderarnos como mujeres es apoyarnos como equipo y es darnos cuenta que si tú eras tímida se te va a quitar que si eras pobre se te va a quitar que si no tenías dinero para gastar lo vas a tener o sea tu vida va a cambiar tu vida va a cambiar y lo único que tienes que hacer es inscribirte el día de hoy ya sea con ese paquete o con un paquete de wellness de 1500 con el paquete que tú quieras 100 puntos pero lo único que yo te pido pues es que te des la oportunidad no tienes no tienes absolutamente nada que este que perder a mi punto de vista no pierdes nada ganas mucho y pues me gustaría resolverles algunas dudas Nadia tienes alguna duda Marjorie o si hay más gente nueva que no conozca por favor pregúntenme porque para eso estoy aquí para contestarle yo quiero saber para ti los 100 puntos es cada catálogo o sea no es nada más es el primero es cada catálogo ¿no? si si tú quieres ser líder o sea si quieres que la empresa te pague por invitar esta opción acuérdate que ahorita te dice para que yo te pague lo único que te pido es que seas congruente y tú hagas tus 100 puntos cada catálogo o sea consumas tus productos personales tus champú tus perfumes tus cosméticos cada catálogo por eso les digo que yo como en la red este sí ya se pillaste tú pero si vas a vender o si vas a consumir nada más puedes comprar desde una cosa ajá no hay límite como dice exactamente no hay límite tú puedes comprar desde una cosa sin ningún problema pero siempre y cuando no vayas a hacer el negocio si vas a hacer el negocio de invitar tienes que hacer tu 100 puntos siempre ¿otra duda? ok gracias pregunten nadie nadie pregunta ¿quién? ¿quién más pregunta? Mario yo no tengo preguntas porque ya lo tenía medio estudiado ya me habías pasado esos videos de todas las veces que me has invitado entonces ya lo tenía medio estudiado por eso ya no pues espero que ahora si ya te inscribas no necesitamos más que apurarnos porque el concurso de las bolsas y de la pantalla termina hasta la campaña 16 pero o sea ahorita estamos en campaña 15 acabamos de empezar dura 3 semanas vamos en semana 1 pero si tú haces esto en esta semana o en la otra solo necesitas 3 personas pero si nos extendemos al otro catálogo en lugar de 3 personas la empresa te pide 5 para darte la pantalla y los regalos entonces pues nos conviene más que sean las primeras 2 semanas está muy padre la verdad es que pues yo digo que no pierdes nada en intentarlo tampoco pierdes dinero porque vas a hacer productos que sí vas a usar y sobre todo algo muy importante que les quiero decir aquí en esta empresa no te llenas de producto como en otras normalmente trato de no hablar mal de ninguna empresa pero hoy sí es importante para que partamos de comparaciones y puedas ver por qué es mejor Oriflame en en Mary Kay te piden 2,800 pesos para entrar y te quedas con todo ese producto si lo vendiste que bueno si no lo vendiste que bueno aquí en Oriflame entras si entras como líder con un pedido de 100 puntos en caso de que no vendas los productos puedes regresar hasta el 50% de la mercancía y te los recibe Oriflame y te des cuenta de tu pedido o sea que tampoco tienes riesgo creo que está llorando mi bebé y este y hay otras marcas que igual tienen igual el multinivel pero se marcan por linajes ganas del primer escalón del segundo escalón en el tercero ganas menos en el cuarto ya super menos y después ya no ganas por eso aquí está padrísimo porque es infinito o sea es infinito tengo líderes que entraron hace un año se fueron y ahora sus redes están super altas ya tiene sueño miren pobrecito mi gordito tiene sueño ustedes disculpen les voy a poner así para que no vean entonces bueno pues espero que que les haya gustado mucho esta presentación espero que les haya gustado mucho y pues esto es lo padre de estar en Odiflame que puedes estar con tus hijos puedes este pues no descuidarlos porque de verdad ahora que tengo este bebé de cuatro meses hijo le estoy agradecidísima con Odiflame de que me paga a veces no hago mucho la verdad ahora ya como directora pues ya haces menos ya 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 yo quiero hablar a ver yo te escucho hermosa miren mi nombre es este Jessica la empecé a seguir hace como dos meses este pues ya en este maravilloso mundo de Odiflame tengo ya un año este yo empecé consumiendo un producto que fue el yo lo conocí por Marketplace porque empecé a escribir que quien conocía el fijador de maquillaje porque de hecho una una estilización muy reconocida y en que es YouTuber este lo empecé a usar y a mí me encantó ese producto y pues este una una de hecho una persona me dijo ah yo vendo Odiflame si quieres te lo vendo no pues ya contacté con ella este y da la casualidad que ella no era de pues de mi estado era de otro estado y pues ay ahora sí que como te lo entrego oye por qué no te metes a Odiflame este mira todos los beneficios y me empezó a contar de los beneficios dije ay pues suena bien pero yo era de que ay no temo temo porque a lo mejor y se me vende a lo mejor y no se me vende o es de vender o es de consumir y ya este me explicó todo y ya con eso pues con el avance y fui vendiendo fui vendiendo y pues ahorita soy 3% no he subido de nivel este porque de hecho mi patrocinadora se desapareció o sea se desapareció yo con dudas yo con todo o sea me dejó ahí en pleno y yo veo que en la red de las sabrosuritas hasta se apoyan hasta todo todo el apoyo y no en mi red no o sea esa es mi patrocinadora se desapareció ya no tengo su número este no o sea me dejó en pleno así y o sea se me hace injusto que ella siga recibiendo dinero y y yo batallando yo batallando este pues a ver qué producto te recomiendo a ver no mira es que tengo este problema y yo investigando yo o sea todo yo moviendo me yo todo sola y este resulta que mi red es de Michoacán y yo soy acá de León Guanajuato entonces no tengo un contacto físico no tengo no tengo nada y o sea en mi red no hay apoyo o sea no veo un apoyo que digas ah no mira tienes duda ay a ver mira o este mira yo te hago para que vendas más o te doy capacitación así en una reunión de Zoom no no hay nada no hay nada ¿por qué? porque ellos dicen ay no es que yo tengo mucho trabajo como estoy responsable de red no pues yo tengo mucho trabajo y pues tú resuelve tus dudas ahí como tú puedas o este investiga en YouTube en YouTube este tú métete ahí este como como dar de alto a un socio como o sea todo todo me dicen así yo digo ay no y ya cuando conocí a Yuli yo primero conocí a Yuli ya después a ti que te empecé a seguir en YouTube y digo no pues mira cómo se apoyan cómo hacen sus lives cómo o sea comparten todo y yo digo no pues qué privilegio tener una red como la de ustedes pues muchas gracias Jessy muchas gracias y no tienes por qué estar en una red que no te guste hay formas de cambiarte es muy importante también que cuando ustedes elijan este negocio de redes elijan una buena red una red en donde conozcan a la persona que las está invitando porque si nada más las van a meter y las van a dejar pues imagínate te va a costar el doble de trabajo aprender que te guíen que te instruyan y bueno yo por eso ahora este se me olvidó decirles en mi testimonio que aparte de mi canal de cocina pues tuve que hacer un canal de YouTube de Oriflame para seguirlas pues apoyando para enseñarles absolutamente todo desde cómo hacer un pedido cómo meterse a la página cómo qué productos nos llegan cada semana subo un video y también pues tenemos nuestro grupo de WhatsApp en donde las vamos capacitando creamos nuestra propia publicidad dentro de nuestra red de las sabrosurías tenemos nuestros propios concursos tenemos concursos de dinero tenemos concursos de electrodomésticos o sea hacemos circo, maroma y teatro para que todas estemos felices contentas y lo más bonito aquí es que no hay envidias porque tú ganas de las de abajo entonces nunca le vas a poner el pie a las de abajo si te escuchamos ah pues este pues sí hagan caso pati es la mejor en negocios en ganar dinero en en hacer todo lo mejor para su familia para sus amigas entonces la verdad pues sí no solamente tiene razón en en la en la calidad de la compañía de los productos sino que pues si nos apoyamos de ella pues vamos a tener muchísimas ganancias muchísimos premios y nuestra vida realmente va a cambiar bueno por lo menos a nosotras nos ha estado cambiando y hemos estado pues muy contentas muy felices y siempre motivadas con el apoyo de pati entonces pues este anímense al final de cuentas pues es algo más experiencia en nuestras vidas algo más en el camino y que nos puede nos puede cambiar la vida y nos puede ayudar muchísimo entonces pues aquí las esperamos en la red de las sabrosuritas con mucho gusto gracias y miren que sus tutoriales de mi hermana de maquillar si sirven miren fíjense bien todo esto lo saqué de uno que hizo de cómo maquillarse de día y me enseñó a perfilarme bien la nariz para que no se me vea tan gruesa a ponerme bien las sombras me gusta ya me sé maquillar desde que veo sus tutoriales adiós chicas las quiero bye 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 chau 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 Gracias.